y muchos éxitos pues en todas las actividades que estén emprendiendo pues primero creo que tuvieron la oportunidad usted la semana pasada de encontrar una nueva una nueva actividad que era los quises o los cuisis que es una forma de poder practicar en línea y algunos cuestionarios para poder recordar un poco lo que hemos ido viendo en clase entonces pues es una forma un poquito más digamos amena de poder llevar a cabo la la clase para que ustedes vayan practicando y salgamos un poquito también del tema de la monotonía entonces si esta aplicación solamente me permite un máximo de 200 personas que puedan practicar estos como especie de cuestionarios y entonces cuando ustedes los vean por ahí pues recomendarles de que puedan estar lo más pronto posible para aprovechar esos esos 200 espacios en esta primera pues participaron 74 personas entonces pues si bien es cierto con un número relativamente bajo pues también comprendemos de que no todas las personas estamos conectados todo el día en estas aplicaciones o al pendiente de las notificaciones de nuestros correos electrónicos pero igual pues tenía un tiempo nada más de validez esta esta actividad pero pues ustedes ahí van a poder ir viendo y desarrollando pues sus contenidos viendo una especie como de competencia para ver quiénes están acumulando más punteo o quiénes fallaron en más oportunidades etcétera pero pues siento que es algo algo ameno entonces de igual manera ahorita que ustedes ya se empezaron a familiarizar con esa primera parte les compartí un texto que se llama guía a la reforma constitucional el cual está estructurado en cinco capítulos entre esos pues sobre qué es una constitución como tal cuál es la clasificación de las constituciones cuál es el proyecto de una reforma constitucional igual cuál es la cienesis del constitucionalismo guatemalteco y el tema de la reforma de la constitución guatemalteca entonces si tengo necesidad que ustedes puedan leer esos capítulos y en cada sesión pues vamos a ir compartiendo un cuestionario así tipo 15 para que ustedes lo vayan lo vayan realizando entonces pues así ustedes van comprobando realmente cómo cómo vamos en la en la práctica de ese tema y dentro de los correos electrónicos vi un correo de un compañero que me preguntaba acerca de si la clase anterior del tema de la de esta iniciativa de ley que platicamos esta ley de la familia pues si va a ser objeto de evaluación del examen no necesariamente sea esto creo que fue más allá que por él por el momento en el que en el que estábamos por la pregunta que se dio y pues que se fue abarcando y básicamente abarcamos toda la toda la clase verdad para para tocar este tema pero como tema realidad nacional pues estuvo muy bien que lo platicamos que lo analizamos pero no va a ser objeto como tal de del examen de nuestro segundo parcial entonces pues si quería como que dejarles clara esa esas partes para que ustedes luego no tengan presente verdad y estemos en una misma sintonía y la semana pasada de igual manera pues ya les compartí sus notas finales más de algún compañero compañera todavía hizo alguna observación que tal vez yo no había tomado en cuenta pues ahorita espero que ya todos estén completas y ya están publicadas las notas en la plataforma para que ustedes la puedan visualizar y si alguien pues ya en este momento a partir de ahora tiene alguna duda pues quiere hacer alguna revisión a su examen pues lo puede solicitar a la coordinación del semestre para que puedan verificar lo verdad entonces ya ya me indicarán en la en la coordinación qué fecha es en la que se puede llevar a cabo esta esta revisión entonces pues ahora sí vamos a hablar un poco acerca de los puntos que tenemos pendientes por desarrollar qué es el poder constituyente y el poder constituido entonces vamos a compartir la pantalla para que ustedes la la puedan visualizar entonces por acá la la tenemos y pues vamos a encontrar tres como clasificaciones en cuanto al poder constituyente y el poder constituyente originario y el poder constituyente extraordinario de esa cuenta pues cuando hablamos del tema del poder constituyente y el poder constituido nos respondimos a que ese poder constituyente va a ser esa facultad o ese poder para poder establecer y poder reformar la constitución entonces como también se le delega el ejercicio de esa facultad o poder podemos decir que el poder constituyente va a alcanzar un establecimiento de constitución o sea su sanción esto va a ser la elaboración y también lo que es la aprobación y la promulgación entonces este acto va a ser el que consiste por ejemplo en el acto de mandarla a ejecutar de ponerla en vigencia y de poder publicarlo básicamente es todo el proceso para la formación y la sanción de una de una ley que ustedes lo van a encontrar en la constitución política república de guatemala dentro de las funciones y atribuciones que tiene como tal el congreso de la república de guatemala o bien el organismo legislativo entonces recordamos que habíamos hablado un poco acerca del tema de la asamblea nacional constituyente entonces la asamblea nacional constituyente de guatemala hayamos indicado que estaba compuesta por 88 personas que habían sido electas en el mes de julio de 1984 mediante una elección popular de esta pues básicamente se desprende que a estas personas les correspondía aprobar el proyecto final de una constitución y no así el congreso de la república como estamos acostumbrados ya que en este caso pues el poder constituyente o el constituyente tiene ese poder o esa función que se ejerce en este caso cuando se indica se perdón se dicta una constitución o bien cuando se promulga una constitución digamos que ya sea formal que necesite reformarse que necesite suspenderse o bien un que se necesite aplicar una valga redundancia una inaplicación y también puede ser inclusive hasta su derogatoria o hasta la extensión de la misma entonces digamos que ese poder constituyente va a ser esa potencia tanto originaria extraordinaria y también autónoma del cuerpo político de una sociedad en este caso lo que va a hacer es dictar las normas fundamentales para que para la organización y el funcionamiento de su convivencia tanto política como jurídica pudiendo en este caso pues sustentar o bien cancelar lo que es la constitución dentro de su pretensión de validez es decir que es esta potestad sobre esa suprema capacidad y dominio que tiene el pueblo sobre sí mismo al darse en este caso en su propia voluntad a una organización política y también digamos a un ordenamiento jurídico entonces cuando nos referimos a ese poder constituyente va a ser esa expresión de voluntad suprema y legítima y soberana en este caso de quien del pueblo a través del cual se va a fundar y organizar ese estado de derecho que se va a sustentar en este caso en un tipo de gobierno que recordarán ustedes cuál es el tipo de gobierno que tenemos en guatemala es un gobierno republicano es un gobierno democrático y es un gobierno representativo entonces la separación de poderes y la supremacía así como la defensa de la constitución estos van a garantizar básicamente a los habitantes del del territorio que se puedan regir por las leyes en este caso las leyes justas es decir las leyes que sean legítimas que sean generales que sean abstractas que sean razonables que sean estables que no tengan carácter de retroactividad es decir que no sean retroactivas que no sean coercibles y que sean ajustadas en este caso a la realidad nacional y cuya finalidad pues que puede hacer la realización de la justicia de la certeza jurídica y del bien común entonces cuando hablamos del ejemplo del código civil con el ejemplo de de esta ley prohibida ustedes se dieron cuenta de que esta última ley es inconstitucional y aún así hemos firmado y hemos ratificado sendos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y aún así nos atrevemos a a legislar sobre este tipo de situaciones entonces pues pareciera que en ocasiones no estamos ajustados a la real realidad nacional puede ser que como platicamos anteriormente sea solamente un una cortina de humo toda esta situación sin embargo pues vino a revolver todo el estado de derecho el presidente pues salió ahorita diciendo que si la publican él la va él la va a vetar cuestión que en cierto momento es un poco difícil de creer porque porque el mismo presidente dentro de sus funciones esa tiene tiene esa teoría los frenos y contrapesos que hemos hablado no tiene cierto tipo de independencia el organismo legislativo porque ellos legisla para el pueblo no para para el partido que los puso ahí aparentemente entonces tal vez se salió un poco de la de las manos del presidente aparentemente de que él está en contra de lo que están de lo que el propio oficialismo está está votando entonces al final creo que es una estrategia sólo para desviar la atención sin embargo pues si es el clamor popular al final es que no que no se apruebe esto ahora entonces sólo para dejarles como que un poquito de la del análisis que hacemos acerca de este poder constituyente por ejemplo cuando hablamos del poder constituyente originario nos referimos entonces a ese o aquel que va a organizar y va a dar esa forma jurídica a un estado o que va a permitir en este caso pues que éste pueda volverse a refundar dentro de su orden jurídico en que va a ser veamos luego de un proceso revolucionario o bien a través de un golpe de estado como surgió en 1982 si no estoy mal con el tema de de ríos mont entonces pues ahí es donde nació ese esa necesidad de ese poder constituyente originario entonces podría darse también por ejemplo por una decisión pacífica de del cuerpo político de la sociedad que constituye por ejemplo en este caso era una erupción de la libertad política del pueblo para poderse dotar de un nuevo orden jurídico fundamental entonces el pueblo tiene ese derecho de de poder solicitar en un momento pues que se dé una decisión de una forma pacífica de ese poder político para poderlo modificar o en este caso pues reformar para eso pues encontramos a este poder constituyente originario que siempre va a permanecer como un poder con plenos con plenos derechos se va a ser un poder autónomo que va a tener la capacidad de poder ordenar o también de reordenar esa convivencia básica de la sociedad política en este caso pues como dice acá a través de una constitución política cuando así se decida digamos autónomamente o por ejemplo que se debe de respetar ciertos principios que en este caso son imperativos no sólo al derecho interno sino también al derecho internacional es decir que entonces está esta norma estos principios van a vincular al estado en este caso por el derecho convencional internacional ratificado y vigente y la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas entonces acá encontramos ese control de convencionalidad que hemos platicado en algunas oportunidades donde realmente se crea como algo vinculante si bien es cierto más adelante vamos a ver lo que es la supremacía de la constitución también vamos a comprender de que si existe ese poder vinculante realmente de las normas imperativas del derecho internacional que son reconocidas por el estado de guatemala porque al final pues también somos parte de la onu que es la organización de las naciones unidas de la oea que la organización de los estados americanos entonces por lo mismo reconocemos el derecho internacional aunque digamos que no que tenemos soberanía que tenemos esto que tenemos el otro o sea va a ser siempre a conveniencia de los intereses ya sea de guatemala o de otros estados otros países entonces pues también para que ustedes lo lo tomen en consideración verdad y también saca pues se establece que el poder constituyente en este caso es extraordinario ya que digamos no opera de forma regular como una potestad del estado sino que sólo va a estar activo en este caso a través de de una de una necesidad es decir a través de esos momentos en que el ordenamiento constitucional entra en una crisis y debe de ser sustituido debe ser modificado platicamos el ejemplo de del estado de del golpe de el golpe de estado ahora pero entonces sin el golpe de estado alguna revolución una cuestión que anormal o sea que no es común que suceda pero básicamente es ahí donde donde nace para que pueda pueda darse toda esta situación porque por ejemplo el acto de la creación de una constitución pues al final es un o debe de ser un acto solemne debe atender a ciertas necesidades verdad porque porque es un resultado democrático entonces acá se engloba lo que es esa voluntad tanto jurídico como política el cuerpo político de una sociedad de ahí pues que emana entonces su carácter de políticamente superior se hace carácter vinculante y jurídicamente también va a ser vinculante entonces va a tener esas potestades públicas y van a estar subordinadas a una fuerza normativa que en este caso va a ser lo que conocemos como una carta fundamental entonces ese poder constituyente va a actuar vemos dentro de un estado preexistente es decir que lo va a adoptar de una organización jurídico-política o va bien a desarrollar una nueva institucionalidad así pues entonces la la concepción del poder constituyente lo que va a hacer es admitir únicamente al pueblo en este caso en cuanto al cuerpo político de la sociedad como sujeto titular de ella entonces lo va a excluir digamos de todo intento de atribuir el poder constituyente a determinados individuos sectores o instituciones por ejemplo como ha ocurrido por los gobiernos autocráticos que han emanado en este caso pues de golpes militares en américa latina entonces estos por ejemplo se se auto atribuyeron el poder constituyente vaciando en este caso de su contenido esencial e irrenunciable digamos que es una expresión del cuerpo político a la sociedad que se expresa en este caso en una forma democrática entonces nunca un poder auto autocrático va a poder legitimarse en este caso acudiendo a una noción de poder constituyente ya que este solo digamos que es una expresión de un cuerpo político de la sociedad o bien que se manifieste de una forma organizada y democrática entonces veamos acá vemos que el poder constituyente es plenamente autónomo ya que puede fundar la constitución en la idea de derecho válida que puede emanar de la voluntad del cuerpo político de la sociedad democráticamente expresada en este caso pues sí es afirmaba que en diversos pasajes de su obra en su época el poder ilimitado y absoluto de la nación ante todo una nación no puede ni alienar ni prohibirse al derecho de querer y cualquiera que sea su voluntad no puede perder el derecho a cambiarla en el momento que su interés lo exija así el pueblo podía romper el orden constitucional por el mismo establecido ya que la voluntad nacional no tenía límite alguno en tal sentido vale como un principio dogmático lo estableció por la constitución francesa del 3 de septiembre de mil mil setecientos noventa y uno la cual en su artículo primero el título séptimo señala que la asamblea nacional constituyente declara que la nación tiene el derecho imprescriptible de poder cambiar su constitución entonces si se dan cuenta este tema del cuerpo constituyente no es algo que acaba de suceder ahorita en mil novecientos ochenta ochenta y cinco ochenta y tres sino que ya viene desde la propia revolución francesa de mil setecientos noventa y uno entonces básicamente ahí encontramos nosotros este este antecedente acerca de cómo es que se va se va realizando en este caso se va dando las etapas del poder constituyente por ejemplo encontramos que es una una afirmación inequívoca digamos de nuevo principio de legitimidad nos establece que se crea un sistema de de libertades públicas que permite digamos que esa esa participación como tal interrumpir un par de minutos de la grabación entonces si estábamos hablando acerca de las etapas del poder constituyente del poder constituyente extraordinario el originario y el poder constituyente como tal de esa cuenta pues encontramos que en esa materia cuando hablamos de ese poder constituyente que está instituido o es de una reforma constitucional también analizamos cuáles son sus límites y ese control de constitucionalidad que hemos recalcado hace algunos instantes de esa cuenta pues debemos de partir de la distinción entre las constituciones que en este caso están las constituciones flexibles están las constituciones rígidas que digamos a grosso modo podríamos decir que una constitución rígida va a ser aquella que impide digamos su modificación por el legislador es decir que va a requerir de un procedimiento distinto y va a ser más complejo que un procedimiento legislativo entonces al día de hoy salvo escasas excepciones dentro de las cuales se cuentan tanto inglaterra como israel y la generalidad las constituciones establece un procedimiento agravado de la reforma en este caso para poder reformar la constitución como una expresión del poder instituido de diferente potestad legislativo entonces las constituciones escritas como obras tanto humanas imperfectas y que responden a una realidad histórica también responden por ejemplo a una cultura o culturas concretas en este caso pues deben de tener esos mecanismos y procedimientos que en este caso son necesarios para poder procesar tanto los cambios sus adecuaciones que sean necesarias a las nuevas realidades y también a los desafíos jurídicos y políticos para en este caso poder ir llenando esos vacíos o esas lagunas legales que pueda contener una nueva legislación en este caso pues éstas son conscientes por ejemplo cuando por razones políticas dejó temas abiertos en el pasado ya sea en las lagunas del propio constituyente o lagunas en este caso inconscientes que serían en las lagunas de la de la constitución como tal entonces la reforma constitucional aquí pues debe de operar en este caso entre la atención de esa estabilidad constitucional y también esa necesidad del cambio entonces pues ese cambio continuo de una constitución lo que va a generar pues básicamente es debilitar esa esa fuerza normativa que contiene en la carta fundamental o la constitución así como veamos ese sentimiento constitucional la la lealtad la la fidelidad a la constitución con la consiguiente en este caso pues deslegitimación de un de un texto constitucional entonces pues la la reforma de la constitución debe de realizarse o en este caso utilizarse solamente cuando haya bienes jurídicos consensuados que en este caso deben de quedar fuera del alcance de la potestad y la la función legislativa en este caso contingente por ejemplo había un autor que decía que una una constitución es en este caso el fruto de la voluntad en este caso de un pueblo soberano y pues tiene mucha mucha razón siendo yo porque decía que en este caso está en uso del poder constituyente y este es por su naturaleza democrático y en este caso pues la constitución digamos que su esencia es democrática no tenemos una constitución que tenga digamos como que un carácter militar como tal entonces pues creo que si tiene un poquito de forma esta esta cuestión al decir que la constitución es ese fruto de la voluntad del pueblo soberano que en este caso está repercutida dentro de un poder constituyente que es el que va a plasmar damos la nueva la nueva constitución entonces pues básicamente este este argumento se va a asimilar que existe un lazo en este caso entre el pueblo el poder constituyente y también la soberanía las cuales pues se van a constituir en este caso como unos pilares de la de la constitución democrática considerados en este caso que este texto constitucional va a consagrar las garantías en el marco en este caso de un gobierno democrático sí y recuerdan que en el primer parcial hablamos un poquito del tema de la de la constitución de de weimar en la lectura que ustedes hicieron acerca del tema de la de la constitución y conocieron a uno de los tratadistas o un ideólogo denominado carl smith y él pues tiene una una obra que se llama la teoría de la constitución tiene muchas más obras pero en este caso pues nos vamos a aseñir a esta directamente él básicamente dice que la idea de que la constitución como un acto del poder constituyente es una decisión política fundamental de su titular en quién es el titular el pueblo el pueblo de guatemala entonces en ese sentido entonces para el existencialismo en este caso de smith y para que se produzca digamos la constituyente o la asamblea constituyente es indispensable la existencia de una voluntad política en este caso fundamental del pueblo y también los efectos que no es sólo el establecimiento de una constitución sino también para su posterior validez es así pues que entonces tenemos esta esta obra de smith que si tienen oportunidad los invito a que la la puedan leer básicamente el ejercicio del poder constituyente va a implicar una voluntad en este caso hace la voluntad de una decisión política fundamental porque vemos que es mediante esa voluntad que se constituye como tal el estado se va a definir su su forma se va a elegir el modelo de gobierno que va a tener determinado país y se van a crear los órganos para poder ejercer ese poder constituido entonces para aterrizar ya a lo que digamos es ese poder constituyente podemos decir que el poder constituyente va a ser una pluralidad de normas sí es decir que esto se va a constituir digamos una una unidad se va a constituir un sistema o bien un orden cuando su validez en este caso va a reposar en un último análisis sobre una sobre una norma única entonces digamos que está esta norma que ahora ya la conocemos es una norma fundamental va a ser digamos como que la fuente común de validez y de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y va a constituir por lo propio digamos que su unidad así pues una norma por ejemplo va a pertenecer a un orden determinado únicamente cuando cuando existe de una posibilidad de poder hacer depender su validez veamos de la norma fundamental que se encuentra dentro de la de la base de su orden entonces recordemos un poco la la pirámide de de kelsen entonces por esa razón pues hacíamos otros esa afirmación de que tanto lo que decía kelsen con ese proceso constituyente tiene tiene diferentes etapas que son esta afirmación inequívoca del nuevo principio legitimidad encontramos acá la siguiente que es el establecimiento de un sistema de libertades públicas que permite la participación política de todos los ciudadanos así como también dice el enfrentamiento entre los diferentes proyectos de ordenación futura del estado que pueda existir se dice la promulgación de una legislación electoral que en este caso puede permitir la formación de una asamblea constituyente libremente elegida la constitución de una asamblea constituyente y elaboración parlamentaria de su constitución la ratificación popular por el referéndum entonces suma en estas etapas del proceso constituyente puede notarse que veamos después de una etapa de elaboración de un texto constitucional se pasa directamente a la ratificación popular en este caso pues por un por un referéndum por una consulta popular considerando pues que el poder constituyente emana directamente de la soberanía popular entonces pues ahora vamos a platicar un poco de otros temitas como por ejemplo la antinomia no sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra antinomia o antinomias del derecho antinomias legales sino pues básicamente Norberto Bobbio nos dice que una antinomia es aquella situación en la que se encuentran dos normas y cuando una de ellas obliga a la otra prohíbe o cuando una obliga y la otra lo permite o bien cuando una prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento así pues una antinomia significa el choque de dos proposiciones incompatibles que no pueden ser verdaderas a un mismo tiempo y con relación a un sistema normativo la colisión de dos normas que no pueden ser aplicadas a un mismo tiempo la eliminación de este inconveniente no podrá consistir sino en eliminar una de las dos normas entonces para este ejemplo pues nos queda perfectamente el que hemos visto del código civil y de la ley para la protección a la vida o la ley pro familia o pro vida como le llaman nuestros legisladores encontramos algo que ya se encuentra legislado y quieren volverlo a legislar solo que ahora imponiendo veamos que otro tipo de situaciones más fuertes que en este caso va a tener relación con el derecho penal entonces pues básicamente encontramos que entonces cuando se da esta esas antinomias pues debe de encontrarse un recurso verdad y vamos a seguir una una secuencia lógica sobre ese tema pero así pues podríamos decir que cuando hay dos normas que en este caso sin preferencia alguna entre sí se van a a contradecir entonces se van a hacer recíprocamente en este caso ineficaces van a crear como consecuencia pues esa colisión de una laguna que tenga una orientación legal para un caso específico y quien creen ustedes que puede conocer una una antinomia jurídica en Guatemala o la puede resolver en este caso va a ser la corte de constitucionalidad porque digamos que esta institución dentro de sus atribuciones ha conocido ese tipo de antinomias y ha resuelto digamos dando preeminencia por ejemplo a la temporalidad sobre la especialidad también aplica por ejemplo la ley posterior pese a ser general sobre la especial y la y la anterior entonces pues esto nos va creando a nosotros esa esa situación ese análisis perdón sobre cómo sobre qué puede suceder sobre la práctica cuando existe una contraria contrariedad dentro de las normas y por eso pues también existe la denominada supremacía constitucional entonces cuando hablamos de esa supremacía constitucional pues nos referimos entre otras cosas a que este es un principio que se encuentra implícito dentro de la constitución política en este caso pues lo vamos a haber nosotros plasmado conforme el cual todas las normas que enteran ese ordenamiento jurídico nacional sólo van a poder ser válidas si se adecúan a aquellas es decir que ese principio de supremacía constitucional va a requerir que todas las situaciones jurídicas se puedan conformar en base a los principios y preceptos que tiene esta esta constitución por ejemplo podemos ver que es esa falta de tal conformidad que la hace posible por ejemplo las objeciones de una inconstitucionalidad o su eventual declaración por parte de la en este caso de la corte de constitucionalidad entonces veamos que de acuerdo a ese principio de la de la supremacía todas las normas del ordenamiento jurídico deben de adecuarse en este caso a la constitución entonces aquí vemos esa primacía como tal porque digamos que debe de de hacerse de acuerdo a ese principio que todas esas normas de ordenamiento jurídico al momento de que se se adecúan a esa constitución el sistema normativa que en ellas está implícito va a servir como un parámetro para ese control en de constitucionalidad y bajo esas premisas pues la corte de constitucionalidad puede ejercer esas funciones y actuar en este caso como un garante de ese control constitucional porque pues básicamente las tiene atribuidas entonces en la super legalidad constitucional pues pone de manifiesto dice acá la diapositiva básicamente en cuatro artículos de nuestra constitución me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de de irlos leyendo y ubicando y lo vayan subrayando dentro de sus constituciones tal vez no tanto haciéndoles un llamado como tal ahorita sino que lo tengan ustedes como un conocimiento general entonces por ejemplo yo creo que ya hablamos del artículo 44 y pues lo vamos a fortalecer nuevamente en este caso pues el artículo 44 nos establece que serán nulas de pleno derecho o nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan restringan o tergiversen los derechos que la constitución garantiza entonces vamos a encontrar algunas excepciones en el caso de en materia de tratados internacionales en materia de derechos humanos que ya vamos a ir viendo allá yo creo que ya se los platiqué en alguna oportunidad acerca de del tema de la de la oit y el artículo 144 por ejemplo nos establece que guatemala va a normar sus relaciones con otros estados en este caso de conformidad con los principios con las reglas y las prácticas internacionales que es el principio del pacto azul servanda y el de buena fe entonces pues esta básicamente obliga como tal al estado de guatemala a cumplirlos en este caso pues observando de que son las normas que se conocen como de buena fe entonces ninguna ley por ejemplo dice el artículo 275 que ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones y que las que violen y tergiversen sus mandatos serán nulos ipso iure o nulos de pleno derecho y el artículo 204 dice o establece que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la constitución de la república prevalece sobre cualquier ley o tratado se recordarán ustedes un poquito de la pirámide de Kelsen sino pues aquí la volvemos a a ver un poquito más acerca de los tratados y convenios que en materia de derechos humanos digamos que ha estado aceptado y ratificado por el estado de guatemala si ustedes observan no dice que los tratados estén arriba de guatemala como tal entonces solo dejamos como que una un asterisco por ahí para poder analizar que lo que sucede con ellos en determinados casos que es básicamente el artículo 44 y 46 constitucional que ya lo hemos platicado anteriormente y pues abajito la constitución encontramos las leyes de carácter constitucional como tal que son la ley del orden público la ley de emisión del pensamiento la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad y la ley electoral de partidos políticos que ya vamos a ir desarrollando en otras unidades de hecho pues ustedes me van a apoyar a ir dando esas esas exposiciones magistrales también ¿verdad? pero es básicamente todo este tipo de situación ¿verdad? porque veamos que por lo general esas normas que forman parte del ordenamiento jurídico se van a encontrar ya sea supraordinada es decir en una situación de mayor jerarquía o digamos perdón 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 que tengo a al nene por acá entonces me cuesta un poquito dar la clase pero bueno es decir que por lo general digamos que las normas que forman parte de este ordenamiento jurídico se van a encontrar digamos que en una situación especial porque van a estar por ejemplo supraordinadas es decir en situación de mayor jerarquía o bien contrario censo vamos a encontrar las subordenadas que en este caso van a ser en situación de una menor jerarquía con respecto por ejemplo a a otras a otras normas o bien se van a encontrar en ambos casos sin embargo pues el ordenamiento jurídico no va a ser como que solamente un conjunto determinado de normas que se encuentran a la vez en este caso pues supraordinadas o bien subordinadas entonces pues básicamente el ordenamiento jurídico posee digamos que un límite superior y también un límite inferior es decir que el primero se denomina como una norma fundamental y el segundo va a estar integrado en este caso por los actos finales de ejecución que no van a ser susceptibles ya de provocar digamos como que ulteriores consecuencias y pues dentro de ese ordenamiento jurídico digamos que se suceden en conjunto algunos grados que van por ejemplo desde las normas de mayor jerarquía hasta en este caso las que van a constituir un mero acto de aplicación o de ejecución y a mayor jerarquía de la norma mayor va a ser su generalidad y a menor jerarquía digamos que una menor generalidad entonces pues tanto los preceptos constitucionales como los ordinarios y los reglamentarios van a ser normas de carácter general las individualizadas en cambio por ejemplo se refieren a situaciones jurídicas concretas y las leyes ordinarias por ejemplo van a presentar un acto de aplicación de preceptos constitucionales vemos que de manera análoga las reglamentarias van a estar condicionadas por las ordinarias y las individualizadas por las de las normas de índole general inclusive algunas veces pues una norma individualizada puede encontrarse condicionada por otra del mismo tipo como ocurre por ejemplo cuando una sentencia pues se fundamenta o se funda en este caso pues en un contrato entonces con esto pues damos paso o finalizamos el tema del poder constituyente y también hablamos un poquito del tema de la supremacía constitucional es para no darle tantas tantas vueltas en el caso entonces con esto finalizaríamos la sesión que teníamos en esta tarde noche y pues cualquier cosa pues ustedes me cuentan y estoy a sus órdenes igual el correo pues me pueden escribir con todo gusto adiós adiós